Y en el cierre de la fecha 17 del torneo Postobón, el Depor y el América se enfrentaron en el Olímpico Pascual Guerrero. Quedó pendiente la clasificación del América. Es increíble que un equipo tan grande esté séptimo en el torneo Postobón. Todavía no clasificó con este empate. Este fue el primer gol. Empezó ganando temprano el América. A los 10 minutos cobro de Uruenia y Tardelli Peña hace el gol. Pero aquí viene el empate. Asistencia de Valanta y Valencia derrota. Un débil Depor de Agua Blanca que está deambulando por el fondo de la tabla. Le empató al América y le postergó la clasificación.